Hola que tal Monsterianos sean bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal Monster Entertainment el único canal donde combinamos a Five Nights at Freddy's con lo mágico del Kaiju Eiga y pues bueno como ya pudieron leer en el título, como ya pudieron observar hoy teorizaremos un poco de que es lo que podríamos ver en la película de Five Nights at Freddy's esta película que llevamos esperando desde el 2016 así que sin más relleno comencemos ya a comentar las teorías de que es lo que podríamos ver en esta cinta y pues bueno lo que muchos se preguntarán es el que podría tratar esta película la trama que podríamos ver en este filme y bueno ya habíamos comentado que supuestamente trataría de un grupo de jóvenes, un grupo de chavos que entrarían a un establecimiento abandonado en el cual pues obviamente se toparían frente a frente con los animatrónicos que ya conocemos todo esto lo sabemos gracias a las filtraciones liberadas por supuestas personas que ya pudieron leer el guión de la película y bueno es muy probable que tengamos bastante guiños, bastantes referencias a los libros, a los juegos e incluso a las historias creadas por los fanáticos, comentábamos de igual manera que la historia de Snap la película representó un reto muy grande según las declaraciones que dio el productor pues esta historia tiene un lore muy amplio del cual se pueden tomar bastantes ideas y conceptos y no fue nada fácil elegir uno para adaptarlo al cine y pues bueno esto es lo que podríamos esperar de esta película ¿no? que se adapte una de las historias que ya se nos reveló en los libros o por qué no la historia tal cual del videojuego aunque bueno tendríamos que esperar para ver el resultado final y bueno dejemos a un lado esto y ahora pasemos a los efectos que podríamos apreciar en la película igualmente las filtraciones nos hablaban de la gran cantidad de efecto práctico que se utilizará para darle vida a los animatrónicos habíamos comentado en videos pasados sobre el manejo de botargas e incluso de animatrónicos auténticos y que los efectos CGI o imágenes generadas por computadora pues serían mínimos por no decir escasos simplemente los efectos generados vía computadora pues serán para darle un poco más de detalle y mejor aspecto a los personajes animatrónicos de igual manera el presupuesto será mayormente invertido en los efectos visuales se rumora también que los estudios ADI un estudio que trabajó en muchas producciones y si no me equivoco igualmente trabajó para los efectos de Godzilla 2 el rey de los monstruos pues trabajarán en la creación de estos trajes de estos animatrónicos así que tendríamos una calidad bastante buena visualmente hablando y ahora pasemos a hablar de las actuaciones y es que desconocemos totalmente a los personajes que aparecerán en esta cinta los únicos personajes de cierta manera ya confirmados son el hombre morado y el guardia nocturno papeles que de igual manera no sabemos por quienes serán interpretados como dije anteriormente se invertirá la mayor parte del dinero en los animatrónicos mientras que para los actores se buscarán personalidades no muy conocidas e incluso podría decirse que la productora está buscando especialmente a novatos todo simplemente para ahorrar de cierta manera dinero en las actuaciones así que de estas no se espera que se puedan observar gente muy reconocida así que pues no esperen que podamos ver actores de la talla de Joaquin Phoenix o de Will Smith pero bueno se espera que las actuaciones para este proyecto pues sean decentes el presupuesto también comentábamos que sería aproximadamente 10 millones de dólares así que pues estará muy limitada la producción en cuanto a dinero para gastar solo esperemos que esto no afecte la calidad del proyecto aunque pues la verdad será algo muy probable y es que mayormente los proyectos con este presupuesto pues no tienen una muy buena elaboración que digamos esperemos que esta película no sea como un Banana Split 2 ya que sabemos como resultó esa película y no queremos que eso pase para nuestra franquicia favorita y bueno ya aquí mencionando a Banana Split pues resulta que si esa película cuenta con el guión original que se tenía planeado para la película en el momento en que Warner Brothers iba a producirla y bueno agradezco totalmente a Scott Cawton por haber salido de ese proyecto porque la verdad sabemos como hubiera quedado esta película si Warner Bros. hubiera tomado el rumbo que tomó con los Banana Split y bueno seguramente como ya lo habíamos dicho también pues esta película puede que se estrene el próximo año 2021 indicaremos que podría ser el Halloween que viene el 31 de octubre o por esas fechas una fecha próxima aunque pues esto no está confirmado pero bueno se dice que en 2021 esta película ya estará llegando en cines y pues esperemos que así sea ¿no? ya cuánto tiempo llevamos esperándola y bueno déjame en los comentarios que te parece todo lo comentado aquí tú que esperas ver en la película que esperas que suceda con los personajes con los animatrónicos y bueno yo soy Monster Entertainment me despido adiós quiero mandar un saludo muy grande a MRCNT Ana Cecilia Pérez gracias por su apoyo ahora buscaré pizza chau chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!